El segundo caso nos llega de mano de Zaymaire Aleida Vázquez. Y Zaymaire nos dice que es propietaria de una oficina en un condominio y tiene el problema de que no le llegan a tiempo los avisos de cobro. Los avisos de cobro cuya entrega debe ser mensuales, a ella le llegan cada seis o siete meses. Entonces al enviárselo en forma acumulada y retrasada, le genera a ella una deuda que cada día se hace más difícil de pagar, es más fácil pagar un mes del condominio. Entonces ella se siente afectada por eso, dice que además le ha pedido al administrador los soportes de todos los gastos que hace y no ha sido escuchada hasta este momento. Y quiere saber qué debe hacer, ante qué instancia debe recurrir. La primera instancia a la cual se debe recurrir, bueno, si el administrador es una empresa jurídica, una empresa jurídica con la cual ustedes tienen un contrato de mandato, o sea, un contrato de servicios, una instancia a la que tú puedes acudir para exigir una buena prestación de servicios es el ZUNDE. En la jurisdicción donde te consigas puedes ir al ZUNDE y presentar esa denuncia y explicar que no se te están entregando los avisos de cobro, no se están cumpliendo con las obligaciones, y las obligaciones que debe asumir y que debe cumplir esta empresa jurídica o esta persona natural cuando está trabajando con nosotros bajo una figura de una contratación. O sea, no es un vecino que nos hace el favor, sino una empresa mercantil o una persona natural que se dedica a la administración de justicia y no quiere estar cumpliendo con su oferta de servicios, que además es una obligación legal en este caso. No solamente en los oferta de servicios, sino en la obligación legal. Entonces, esa pudiera ser una vía. La segunda vía es poder contactar con tus vecinos. Casi siempre los temas de condominio, la ley de propiedad horizontal, trae que la solución viene dada en forma interna. En algunos casos es que solicita la intervención de autoridades del Estado, de autoridades judiciales para solventarlo. Pero tiene el sabio artículo 22 que dice que todos los asuntos que tengan que ser decididos sobre administración de cosas comunes deben ser deliberados justamente por los propietarios. Entonces, en este caso yo te sugiero que si tienes la posibilidad de hablar con el resto de tus vecinos y plantearle tu inquietud de que están llegando muy tardío, saber si eso solamente se hace contigo o es todo con la comunidad de copropietarios. Y si llegas a recabar o a tener la firma y el voto favorable de al menos un tercio de la comunidad, tú puedes plantear y solicitar al administrador que convoque una asamblea de copropietarios o bien para que se solvente esta situación, o bien para plantear a la asamblea de copropietarios la destitución del administrador. ¿Y por qué la destitución? Porque no está dando cumplimiento con las disposiciones previstas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y dentro del artículo 20 dice que es obligación del administrador recaudar los gastos comunes. Tiene que recaudar lo que a cada uno de los propietarios le corresponda por gastos comunes. Y además de eso, tiene que llevar esa contabilidad de ingresos y egresos en una forma ordenada, con especificación necesaria, comprobando los comprobantes y estableciendo a disposición de los administrados, de los clientes o de los propietarios, todos los recaudos si estos requirieron un examen. Aquí hay un incumplimiento. Y la misma ley dice que cuando se viola o se incumplen algunas de las obligaciones que están previstas en ese artículo 20, entonces esto da lugar a la destitución. Ahí están dos formas de conversar con él, preguntarle qué ocurre, pedirle que regularice la entrega de recibos, y en caso de que no dé respuesta satisfactoria, o que la comunidad de propietarios así lo decida, pues solicitar esto sería la destitución del administrador. Para este caso que nos plantea Zaymaire, entonces hay dos alternativas. El ZUNDER, si se trata de una empresa mercantil o una persona natural que comúnmente ejerce este oficio de administrar condominios, o la propia comunidad de copropietarios al interno, cuando se debate si estas causales o estos hechos que están constituyendo o que está llevando adelante el administrador, constituye una causal de destitución. Si el incumplimiento de estas normas conlleva la destitución, y eso tiene que decidirlo la comunidad de copropietarios.